Terminamos el capítulo 1 siendo número 1, siendo líderes Eso nos llena de satisfacción porque después de la pandemia Coavisa no había podido tener este sitial así, tan contundente como lo ha sido hoy Entonces, gracias a ustedes señores actores Gracias al equipo de producción Gracias a todos, realmente porque lo logramos Y lo logramos Gracias a todos, desde el más grande cargo hasta el más pequeño Porque todos pusimos un granito de arena para que esto se consolide Gracias a Eddy, el autor Gracias a Luchito Aguirre Gracias a Juan Martínez Gracias Juanito Gracias a Lester Gracias a Giovanni Villegas, nuestro editor Conceptual Maestro de los maestros Gracias a Mariano Juan, nuestro gerente de producción Gracias a Wendy Está llorando Este primer hijo Su primera producción dramática Gracias a Oscar Bueno, gracias a todo el equipo A Roxana, a todo el equipo Y a ustedes señores actores Porque realmente nos han dado una gran satisfacción Estamos totalmente convencidos que este producto va a ser ganador Vamos por la primera temporada Vamos por la primera temporada Muchito Muchito ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? Bueno Realmente Todos estamos emocionados Martín Diego ¿Alguna palabra? Ven Diego Martín Pamela Venga Ver el episodio todos juntos es completamente maravilloso. Justamente hoy en la mañana Diego dijo una palabra que creo que vale la pena decirle ahora, que es gracias. Gracias a cada uno de todos ustedes que saben quiénes son, quienes nos reciben desde la mañana con una sonrisa para vestirnos, para curarnos, para maquillarnos, para decirnos, está entregado el piso. Los chicos, los camaritas, manzavitas, chacalitos. No puedo mencionarlos a todos, ustedes saben que no se puede por tiempo ver lo que hace pautas. Este es el... esto que acabamos de ver es el resultado de todas esas horas que no pasamos con nuestra familia, sino que estamos trabajando. Así que simplemente a todos gracias. Todos nos llevamos muy bien y lo sabemos. Eri, muchísimas gracias por dar con este proyecto a ustedes, los duros, pero gracias, yo creo que a la gente le va a gustar y chicos, gracias. Gracias. Ahora sí van a llorar. Yo voy a decir una cosa así bien clara. Yo sé que lo repetí en la mañana y no me quise ir más a fondo porque allá sí no quería llorar. Cada uno tiene una historia, lo repito, que nadie sabe de dónde viene Cabo. Voy a hablar por mí en este momento. No saben lo difícil que ha sido llegar acá. Y de verdad aplaudo y me siento muy agradecido por conocer personas muy maravillosas. Qué lindo, qué lindo es ver cómo se hace una pirámide. No es llegar y ya está hecha. Qué lindo, de verdad. Me siento tan feliz de que no me olvido de dónde vine, de que no me olvido de quién me hizo, de que no me olvido de quién está allá atrás ayudándome. Qué hueco se siente esto. Así lo voy a decir. Me siento muy feliz de haber conocido gente que me vio crecer. Muy aparte de que nos saludemos y todo. Qué lindo es este echarle la mano a un manzaba que me vio nacer. A un Darwin que, pues, Pato se puso la cámara de hombro. A Cusco que por ahí me dice ya patrón. A José Romero que chuta. De Escuela de Famoso. De Escuela de Famoso. A un Lucho Aguirre que me hizo el casting para entrar. A toda la gente que he conocido. De verdad, qué lindo, qué lindo se siente este crecimiento. Y quiero agradecerles a todos ustedes, porque sin ustedes esto no se hace. Pero de verdad, de una parte muy dentro de mí, quiero compartirla con ustedes. Todo, absolutamente todo, obra para bien. Cuando sientas que algo te está saliendo mal, da gracias. No te quejes. Todo obra para bien. ¿Quién dice al men? ¡Amén! ¡Todo patrón! ¡Todo patrón! Ya, lo que se ha hablado, se ha dicho todo. Primero, que es un relanciamiento, de verdad, relanzamiento de la producción nacional. Yo, yo soy un poquito más duro para estas cosas, pero da emoción. Seguir paso a paso el rating que tenemos. Ser líderes. Y volver a retomar todo lo que tenemos. Con un equipo maravilloso. Créanos, los amo, los adoro. Hemos hecho un equipo maravilloso. Gracias a mi gente de operaciones, gracias a las chicas de maquillaje, gracias a Tramoya, gracias a todos los chicos, a todo el canal, de verdad, a todos los directivos. Créanos que ahorita sí ya no fue más, porque ya una cosa es verlo aquí, ya, donde tenemos, teníamos que verlo ahí. Y sí, sí, somos un equipo de Lizbuelo. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, creo que mi cara lo dice todo, estoy muy, muy emocionada. ¡Descolocada! Descolocada. Pero me sumo la gratitud de todo, el equipo, creo que el equipo lo siente. Y creo que este, este, este producto que acabamos de ver, que duró 50 minutos, más o menos una hora, una hora diez, ¿verdad? Es el resultado de hace un año atrás, que se pensó y se materializó poquito a poco. No sabíamos qué iba a pasar, pero terminó acá, de esta forma, arriba. Y todos con el corazón orgullosos, todos con el corazón agradecidos. Y quiero darle las gracias, muy aparte, a todo el equipo, a estas cabezas, que qué paciencia tienen. Luchito Aguirre, Juanito Salazar y Lester. ¡Bravo! Para que me inscribí todo esto y que termine acá. Y también, qué sacadero de sombrero a los señores de edición. Un fuerte aplauso de verdad para ellos, porque todo está aquí escrito, luego está todo planificado y terminamos actuar tan bien puesto, que tenemos las emociones de arriba y abajo. Y eso es lo lindo de esto, es lo rico de este producto que acabamos de ver. Gracias, de verdad, me siento muy conmovida y que venga la tercera temporada. Bueno, gracias. Si alguien quiere decir algo, aquí hay un micrófono. Hagan una fila, si todos quieren una fila. Que te quede claro, que te quede claro. No quiero pasar más tocado. Ricardo no le hubito. Ya, perdón. Chicos, creo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Primero, el agradecimiento con todo el equipo, los que están detrás de cámara y los que estamos al frente. Bueno, hoy no estuve yo. Ya verán mi entrada en los siguientes capítulos. Pero lo que yo sí quiero destacar de esta producción, porque he hecho, creo que 10 o 12 producciones a lo largo de mi carrera, pero esta tiene algo en particular. Aquí, en esta producción, todos somos iguales. Absolutamente todos. Desde los jefes hasta la gente, o sea, de tramoya, de limpieza, la seguridad. Todos nos queremos por igual. Todos somos un mismo equipo. Todos sentimos el mismo respeto y gratitud hacia todos. Y aquí nadie tiene que apagar la luz de otro para brillar. Así que este aplauso es para todos ustedes. Y que venga el éxito por el guavice y para todos nosotros. Gracias. Amigos de Fernando Basoy, me encuentro con Don Day, el cholo de Olayo Rosas, que hoy fue todo un éxito a su novela. Prácticamente, sí, ya lo puedo decir que sí. El público respondió. Las expectativas estaban altas. De hoy en día está el minuto a minuto. Y ya sabemos cuánto es rectitud. Así que gracias a todo el público. De verdad, gracias por estar ahí siempre. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste viendo que ya la novela está en el aire y que fue aceptada por todo el público? ¿Qué? ¿Cómo te sientes pensando que la novela está en el aire y que el público respondió a ese cariño que te tiene? Mira, en cada proyecto Dios me ha bendecido y este no ha sido la excepción. Estamos ahí para el público, para divertirnos. Invito a que sigan viendo esta producción de verdad. El corazón se hizo muy, muy, muy bonito. En la gran gala, ¿vino también como su novia acompañándolo? Como siempre. Yo a mis lugares, o sea, a momentos especiales como este, ella me acompaña. Y yo ya he sido el primero aquí en Ecuador. Vamos a ver cuánto más viene. ¿Será que se viene en la tercera parte? Quizá, quizá. No sabemos. No te podría decir que sí. Si viene, pues, agradecido. ¿Qué le tienes que decir al público ecuatoriano que estuvo viendo la telenovela el día de hoy? Fue testigo de un trabajo de siete meses. Fue testigo de algo que hacemos con cariño. Fue testigo de esto. Una producción nacional hecha únicamente para ustedes. Hola, muchísimas gracias. Un saludo a todos los seguidores de Parándula Suave. Parándula Suave. Estamos activos siempre. Don't die. ¡Suscríbete al canal!